¡Nadie puede negar que su baile es realmente divertido! Con apenas tres años, el pequeño Jansen Chen se ha convertido en la nueva celebridad de internet. Más aún, por su gran parecido con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Sus padres un día decidieron grabarlo mientras disfrutaba de la música. Al colgar su video en las redes sociales, me imaginaron el éxito que tendría. Increíblemente, obtuvo millones de reproducciones y el pequeño, miles de seguidores. Y es que el menor vive prácticamente cantando y bailando. Y es casi imposible no entretenerse y divertirse al verlo.